El personal del Instituto Mexicano del Seguro Social vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales, pues una doctora fue exhibida esta semana por un paciente. Los hechos sucedieron en la clínica 2 del IMSS, en Saltillo. A través de Facebook, compartieron una serie de imágenes en las que se observa a una doctora de la institución médica durmiendo en un escritorio. El usuario de las redes alegó que por este hecho estuvo más de dos horas esperando a que alguien atendiera a un familiar. El cibernauta aseguró que cuando la doctora se percató de que fue fotografiada, amenazó a la familia de que no serían atendidos por ningún médico si no borraban las imágenes que le tomaron. Sin embargo, dicha información no fue corroborada. Por su parte, el personal administrativo del IMSS aclaró lo sucedido explicando que se trata de una doctora residente que cumplió con una guardia, es decir, una larga jornada de trabajo. La publicación del usuario que acusa a la doctora, lejos de provocar ofensas, generó la empatía de los cibernautas, quienes salieron en defensa de la residente, pues comprenden lo agotadoras que son las guardias que, en ocasiones, implican más de 30 horas de trabajo. Derecho a bien te infórmate. Esto que ves pueden ser médicos residentes que descansan apenas dos o tres HRs en jornadas larguísimas. Se turnan. No juzgues sin saber, SIG. Si entiende, no duermen casi, solo por pausas de 5 minutos, tiene que dar consulta, hacer todos los reportes, ir a clase, de verdad pobres es entendible, SIG. Con información de Info 7, Noticieros Televisa y Facebook. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Noticieros Televisa y Facebook Comments.